¡Qué hora, los pobres papaditos! ¡Estamos terminando! ¡Vamos comiendo! ¡Silencio! ¡Vamos comiendo! ¡Silencio! ¡Espesará el refrigerio! ¡Así es! ¡Respeten la digestión! ¡Silencio! ¡Respeten la digestión! ¡Silencio! ¡Venga! ¡Mirá, morá! ¡Pero miren a qué tenemos aquí! ¡Ven, Petito! ¿Qué tal? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Los llevamos a algún lado? No, no, no. Más bien... ...nosotros los queremos llevar. ¿Qué? ¿A dónde? ¡A Cancún! Perdón, no entiendo. ¿Que nos quieren llevar a Cancún? ¿Será para jugar en un equipo de allá, no? No, 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 no. Como premio. Sí, ganamos el campeonato, claro. ¡Pero claro que lo vamos a ganar! ¡Con ese premiazo, denlo por hecho! ¡Me encanta que piensen así! Además, lo vamos a pasar muy bien. Cancún es espectacular, Tito. Hay unas playas hermosísimas. Sí, a nosotros nos encanta y además es una ciudad muy liberada. ¡No se diga más! ¡Nosotros ganamos el campeonato y ustedes nos llevan a Cancún! ¡No se diga! Además, all inclusive. ¡Ah, ya! ¿Qué es eso? Que todo está incluido. ¡Ah, sí! Una vez que entras al hotel, está todo incluido. ¿Todo, todo, 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 todo? Toditito. No nos tenemos que chantar para nada, ¿no? No, Pedro. Eso déjenlo por mi cuenta. Ustedes solo hagan su parte. ¡Prometido! ¡El campeonato lo ganamos de todas maneras! ¡Así es! ¡Unión Civil sería el próximo campeón del Inter Argolla! ¡Sí! Después de eso... ¡Sum! ¡Cancún! ¿Te imaginas, hermano? Los dos bañándonos en esas aguas cristalinas de Cancún. ¡Qué rico! Oye, compadre. Ah. ¿Pero ahí no hay tiburones? Alapitrimitri, tienes razón, hermano. Uy, no sé, compadre. Ya me dio miedo, ya. Esos animales de un mordisco nomás te pueden arrancar un brazo, una pierna. Aguante, 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 hermano. No nos vamos a echar para atrás ahora, ¿no? ¿Y si me come el tiburón? Pero, pero escúchame, Tito. Que todo el mundo va a Cancún. ¿Acaso se comen a todos los turistas? Bueno, no a todos, pero si a algunos cuantos y si nos tocan a nosotros. Escúchame, escúchame, compadre. Estos patas han ido a Cancún varias veces. ¿Por qué no les preguntamos? No, 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 Pepe. Ya quedamos. Ya van a creer que nos estamos mariconeando. Ya, ya sé, ya sé. Les digo que no tenemos ropa de baño. Bueno, yo me baño en calzocía en Abadulce. No, pues, hermano. Cancún es otro nivel. Ya, ya, ya. Les digo esa vaina y les mando lo del tiburón. ¿Está bien? Ya, a ver, ya, malos. A ver qué te dicen, pues. A ver. ¿Aló, Iván? Sí, Pepe. Dime. Mira, te quería comentar que, la verdad, estamos un poquito inseguros con lo de Cancún. No, pero, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? La franca nos da un poquito de miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mike. Joel, ¿cómo estás? Ya. Ya me contaron, ya. Ya te contaron. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te contaron? Que estás siguiendo mi paso, Pe. ¿Qué dices? No te hagas, Pe. Oye, gringo trazador. Ya me contaron que ahora somos más hermanitos que nunca. ¿Ah? ¿De qué estás hablando, Joel? Así que, estás trampeando con Andrea. Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo es preparado. Porque llegó el baile de Landestruz. ¿De qué estás hablando, Joel? ¿De qué estoy hablando? Oye, Pe, oye. Entre Caneval y no nos vamos a comer las manos, Pe. Estás trampeando. ¿Trampeando yo? Joel, yo no trampeo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes eso? Si todos trampeamos en algún momento. ¿Para qué voy a trampear si estoy con la mujer a la que amo, ah? ¿Ah, sí? ¿Entonces qué haces con Andrea? ¡Con Andrea nada! Simplemente hicimos un trabajo juntos. Ah, no es lo que escuché, ah. Mira, me tienes sin cuidado lo que hayas escuchado, ¿ya? ¿No te importa? No, ¿qué me va a importar si son chismes sin fundamento? Bueno, niñito, yo pensé, ¿no? O sea, que... Mejor no pienses, Joel, ¿ya? Porque parece que no te va bien pensando. Más bien, una consultita. ¿Quién te soltó ese chisme? ¿No que no? Es completamente falso, solo quiero saber quién soltó esa falsedad. No te lo puedo decir. Bueno. Igual es completamente falso. Entre Andrea y yo solo hay una relación estrictamente profesional y no hay nada personal entre nosotros. Está bien, está bien, si tú lo dices. ¿Sabes lo que creo, Joel? Que tú me quieres hacer pisar el palito. ¿Ah? Quieres que te suelten un chisme. Eso es lo que quieres. ¡Oh, eso no sale acá! A mí, ¿qué me importa? ¡Tu vida, oye! ¡Exactamente! ¿Qué te importa? Pero yo voy a averiguar quién te ha mandado. Voy a averiguar. No, voy a averiguar. Vamos a ver, voy a averiguar. ¡Vamos a carrar, cobre! ¡Torrante! ¡Ridículo, eh! ¿Qué? ¡Qué vaina! ¿Está trampeando el gringo? ¡Arranca, arranca! ¡No está chismoso, eh! ¿Qué chismoso? Oye, yo no soy chismoso. Soy informante. Que te quede claro. Muy rico. Gracias, Giro. Es. A ver. Timbre. ¿Timbre? ¿Tú escuchaste algo, Timbre? ¡Ay! El chinito se está volviendo loco. Dice que no es chino el japonés. Giro. Hola a todos. Hola. Mi amor. ¿Ya nos vamos? Si queremos llegar a tiempo, sí. Muy bien. Me lavo los dientes y bajo. Listo. Ah, fair, fair. ¿Tú por casualidad has hablado con Joel? ¿Yo? ¿Con Joel? Con Joel, sí. ¿Por qué? Porque insinúo que Andrés... Nada, nada, nada. Ay, Mike, por favor, no hables con el horrible niño con cara de pez. Él es especialista en enredar las cosas. Así es. En este caso le doy la razón a mi mamá. Joel siempre complica todo. Ya va, mi amor. Yo mejor me voy a preparar mi próxima conferencia. Si es que me amisto con Susu, permiso. ¿Se pelearon? Un poquito. ¿Y tú cómo sabes? ¡Mmm! No, 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 no.